La afición 8 de febrero de 2018 4 y 46 de la tarde el fútbol mexicano no se detiene, este viernes da inicio la sexta fecha del clausura 2018 de la Liga MX, la cual, será inaugurada con el Cotejo Monarcas vs. Pumas, y finalizará con el encuentro Veracruz vs. Pachuca. Para que no te pierdas ninguno de estos encuentros, nosotros te dejamos esta guía con las fechas, horarios y canales de transmisión de los partidos.